Hola a todos, hablo del área de soporte técnico de Furukawa. Hoy voy a mostrarles cómo realizar la configuración de la interfaz web de nuestras ONTs Router para el servicio de PPPoE con dirección IPv4. Utilizaremos en el video la ONT LD420-10R, pero la configuración es muy semejante para los modelos LD421-21W, LD421-21WV y 423-41WAC. Escribiendo en la interfaz de línea de comando de la OLT, el comando SHOW ONU IP HOST, la interfaz correspondiente al puerto PON que es 1 y el ONU ID que es el 3. Puedo verificar la IP de gestión de la ONT LD420-10R donde se realizarán las configuraciones. En este caso, para realizar un acceso remoto con el fin de ingresar directamente a la ONT a través de la interfaz LAN de la misma. Se puede utilizar la IP de acceso 192.168.2.1 en caso de que la ONT esté como Bridge y la IP 192.168.1.1 en caso que esté configurada como router. Ahora ingresamos al navegador web donde digitamos la IP 10.80.46.222 y el puerto 8080 y accedemos a la ONT. Ella está con contraseña de fábrica. Digitamos el login que es support y la contraseña que es fkw.123. Desde la pantalla inicial de la ONT, hacemos clic en Network y después en WAN. Se puede ver que por default ya existe una WAN creada que es una WAN Bridge. Adicionaré una nueva WAN del tipo router. La IP Mode mantendremos IP versión 4. Todavía es posible seleccionar solamente IP versión 6 o ambos. También podemos configurar la WAN para DHCP con IP estático o en este ejemplo como PPPOE. Mantenemos las opciones PPPOE de fábrica y el MTU del PPPOE de 1400. También como sugerencia para el equipo, habilitaré la WLAN de servicio. En este ejemplo, la WLAN de PPPOE es 701 y configuramos el COST para cero. Sin embargo, si su red tiene un COST diferente, se puede seleccionar otro valor. Ahora informo el nombre del usuario, Rodrigo, y la contraseña para autenticación en el servidor. El dial Mode se mantiene como conexión automática y el Service Mode lo configuramos con la opción Internet. Hacemos clic en Save para guardar las configuraciones y para que la ONT autentique el PPPOE. ¡Listo! Ahora voy a borrar la WAN Bridge, configurada de fábrica manteniendo solamente la WAN Router. Para verificar la conexión de la ONT con el servidor PPPOE, haga clic en Status, WAN Info y en IPv4. Ahora, es posible verificar la información como tipo de servicio, PPPOE, la WLAN 701 utilizada, los estatus del IGMP, del NAT, del Firewall y el estado de la conexión. El DNS de la ONT y la dirección IPv4, que es 10.80.46.93, o sea, esta es la IP que la ONT recibió del concentrador PPPOE y esta es la MAC de la WAN PPPOE. En esta tabla tenemos algunas informaciones de las cuales ya vimos anteriormente. Para los otros modelos de ONT, la pantalla es muy semejante, lo que cambia es el modelo presentado y se puede seleccionar otros puertos. En este caso, como la LD420-10R solo tiene un puerto, la misma ya viene seleccionada por default. Todavía para las otras ONTs, se podrían seleccionar los puertos LAN, la interfaz Wireless, que mostraría los SCIDs. Entonces, estas son las configuraciones para utilizar la ONT como router para conexión PPPOE. Para la resolución de dudas sobre este u otros temas asociados, ustedes pueden acceder a nuestro sitio web y descargar las notas técnicas. O asimismo, abrir un ticket con el equipo de soporte técnico. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!